La distancia entre Puerto Inírida y Medellín es de 880 kilómetros y ese fue el recorrido que tuvieron que hacer los arqueros del Guainía para estar en el Nacional Interliga de Tiro con Arco, entre ellos una niña de 14 años, Nicole Hernández, quien nos contó su travesía. A mi mamá se lo bajaron, le salió 140 mil. ¿140 mil a Bogotá? Ajá, no, de Inírida a Villavicencio. ¿Es en avión? Ajá, en avión. ¿Y del bus de Villavicencio a dónde, a Bogotá? Del bus de Villavicencio a Bogotá fueron como 100 y algo. ¿De Bogotá acá? De Bogotá acá fueron 100 mil pesos. Después de tantas horas de carretera sin dormir bien, el cansancio se siente en las competencias de los deportistas. Pues largo y cansado me duelen las piernas de todo ese viaje que hicimos por Bogotá y Villavicencio. Nicole nos contó que el apoyo en su departamento es poco para estos torneos nacionales y viajaron con sus propios recursos a Medellín. El gobernador casi no nos pone como cuidado así, solo es para el deporte del fútbol, que él solo le interesa el fútbol y el fútbol no le trae medallas a él. Y ya nosotros llevamos ya siete medallas y pues casi no se interesa en uno. Tania Arias lleva siete años en su deporte y gracias a sus participaciones en los nacionales, los más jóvenes como ella se han motivado para practicar el tiro con arco en Guainía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!